Hoy sí que sí, hoy sí que sí, y si no es, yo me voy ya, yo me voy ya porque de verdad me quiero echar a llorar. Mira, se me está explotando hasta la tablet de la emoción que traigo el día de hoy. Hemos empezado la nueva temporada, bueno, empezó hace dos días, pero yo lo estoy grabando ahora porque traemos muchas cosas para desbloquear. Hoy vamos a desbloquear todas las recompensas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de una vez se me ha bugueado hasta el nivel de coleccionista y no me salen todas las llavecitas que me tendrían que salir. Fíjate que me quedan 13 niveles y me ponen 3 recompensas. Ojalá porque así nos podría salir el maldito gigante, el maldito gigante. Bien, muy importante, vamos a intentar desbloquear el gigante y por supuesto que esto ya está acabando de verdad y me faltan 7 malditas llaves para desbloquear la última skin de Clashmas y acabar las navidades como uno tiene que acabar las navidades, de verdad, el último día de navidades. Bien, importante, vamos a desbloquear al gigante y vamos a desbloquear a las Clashmas y si va todo bien, vamos a desbloquear algún aspecto de profesión. Por favor, no quiero hacer más apertura, no me quiero gastar más dinero. Entonces vamos a atentar a la suerte de muchas formas diferentes. Primero el cerdito, que lo tengo aquí listo para el combate. Bueno, vamos a poner esto a adornar, a ver si se termina de una vez. Y vamos a coger 3 cerditos, a ver qué nos sale. Dame algo. Bueno, por favor, no explotes, gracias. Tenemos orito, piezas de puzzle, que eso está increíble. Orito otra vez, perfecto. Llavecitas plateadas, me pone muy contento. No ha estado mal, oye, el cerdito. Me pone que tenemos una skin nueva. A ver qué pone por aquí, a ver qué pone. ¡Oh, my God! La mosquetera, y es que ya tenemos el pase mini comprado para poder subir un poquito más rápido. La verdad, sí, he comprado el pase mini porque, bueno, la verdad que ayuda un poquito a conseguir lo que queremos el día de hoy. Entonces, yo voy a darle a desbloquear todo, que me den muchas recompensas. No queréis ver esto porque no hace falta. No sé si nos daban llaves. Sí, nos han dado llaves. ¡Nos han dado llaves! ¡Bien, bien, bien! Muy importante. Que de verdad me va a explotar esto, ¿eh? Bien, las últimas recompensas que faltan. Nos dan orito, diez piecitas, más piezas. ¿Nos dan ya alguna llave dorada? No, ¿no? Bueno, lo importante, que me pone muy contento y muy feliz, es que ya tenemos llaves de plata para desbloquear la última skin de Clasma. Por lo tanto, voy a gastar dos por si la suerte me quiere acompañar durante un segundo. Creía que había hecho la animación. Tío, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás muriendo, tablet? ¿Por qué estás muriendo? Puede ser que acaba de empezar la temporada y la gente está diciendo... ¡Mira, mira, mira! Es que está explotando. Pero que no es que la grabación. Es que está explotando literal. Vale, no ha salido. Es que no va a salir, tío. Es que me da igual. Voy a tirar diez y ya está. Y ahora nos va a salir la primera. Creía que salía la primera, chaval. Muy bien. Bueno, esto de que la gente esté jugando porque acaba de empezar la temporada me pone muy triste porque, bueno, los servidores van un poquito... ¡Mira, mira, mira! Pero, por favor, pero, por favor, ¿qué van a decir? Samuel, paga el wifi y tal. Pero es que lo pago. Prometo que lo pago. Da igual, mira. Dos piecitas de puzzle. Doscientas de oro. Y, por fin, la última skin que me faltaba. El maldito rey bárbaro. ¡Sí! ¡Por fin! Por fin, tío. Por fin. Maldita sea. ¡Qué difícil ha sido! Ya no nos quedan de clasmas. Ya me voy a poder centrar en desbloquear algunos de los aspectos clásicos como el último que me queda de cristal. Pero no lo vamos a hacer el día de hoy. A ver, chicos. A ver. Vamos primero a lo que vamos. Vamos lo primero a lo que vamos. Desbloqueamos clasmas y nos dan el aspecto navideño. Ya cerrando, ¿no? A ver. Aquí me vas a dar algo. No me vas a dar nada. Nos vamos a maquetas. Y desbloqueamos el último rey barbarito. ¡Qué ilusión, tío! ¡Qué maldita ilusión! Bueno. Aquí tenemos 378 piecitas que se dicen pronto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y tú dirás, Samuel, ¿por qué no subes todas de golpe? Yo te lo voy a explicar de una manera muy sencilla para toda la familia. Y es que tengo muy poco oro. Me cuesta conseguir oro en este juego como nadie. Entonces, mi tentación va a ser subir. Porque aquí ya las piezas de puzzle son muy caras. Es que me dé una llavecita dorada. Solo necesito un par de llavecitas doradas. Mientras el juego... Por favor, el juego no explote. Te lo pido, por favor. Bien. Subimos esto. Nos quedan dos. Fíjate el oro como se gasta a una velocidad que da miedo. Porque piezas de puzzle tenemos. Es que lo peor es que tenemos. Pero... Venga. Dale. Mire, mire, mire. ¡Pum! Vale. A ver. Ahora sería increíble que desbloqueáramos al gigante de primera. Nivel 128. Es decir, sería lo más épico del mundo. ¿Gigante? Bueno, no ha sido el gigante, pero tenemos tres llaves. Es que eso está muy bien. Tío, mirad cómo van los servidores. Quiero morirme, pero me da igual porque quiero. Quiero intentarlo. Bien. Tenemos un problema. Aspectos de profesiones. Quedan tres llavecitas. Entonces, voy a gastar las diez en los aspectos clásicos. ¿Por qué? Porque quedan 47 veces. Tenemos todas las skins. Si os dais cuenta, nos queda la ceremonial, la de cristal y ya pues un par de oceánicas. Entonces, de aquí no me interesa nada que no sea oro. Las piezas de puzzle, la verdad que se agradecen. Pero quiero empezar el año con buen pie porque hemos empezado con una skin bastante guaparda. Pero me gustaría, pues, más cositas, ¿no? Como se suele decir. Bueno, no nos ha salido ni una épica. Mira, de repente parece que la gente ha dejado de jugar a... Uh, una épica. Bien, piezas de puzzle. Bueno, se te agradece, mi bro. ¿De aquí nos dan llaves doradas? No nos dan llaves doradas. Bueno. Yo quiero el gigante. Como yo no desbloqueé el gigante en este capítulo, ya me voy a enfadar porque no sale, maldita sea, 2.500 de oro. No, no creo que nos dé oro para desbloquear otro nivel de... ¡Oh, my God! Increíble que haya salido. Antes no te lo puedo... A ver, ¿queremos? Sería ya épico el mago de hielo. El mago de hielo, por favor. Mago de hielo y soy muy feliz. ¡Sí! Que me muero. Mago de hielo. Monta, trineo. What the fuck. ¿Épica? Vale, me parece increíble. Bueno, la verdad que he tirado 10 llaves a la basura. ¡Madre mía! Bueno, si se pone así de feliz y de tontito, tampoco me importa del todo. Mi pregunta es, ¿ahora esto cuenta para la siguiente? Porque eso ya sería un tema, la verdad. Sí, ha contado para la siguiente. Chicos, 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 chicos. A ver, puedo ser responsable y no tirar las llaves, pero la verdad voy a hacer lo siguiente. Tengo 6 llaves. Voy a utilizar 2 en aspectos elegantes, 2 en unidades especiales y 1 en cada una. Si sale algo, si sale algo yo voy a chillar muy fuerte. Así que voy a empezar con Majestad Z. Si sales, chillo. Joder, casi me da un infarto, tío. 40 piezas. Holy shit. Vale. Vamos con aspectos elegantes. A ver, aspectitos elegantes. ¿Qué me das? Nada. No me va a dar nada porque la vida es muy cruel y muy dura. Te voy a dar un mordisquito, si maestro de trampas. Que por supuesto no me iba a dar nada porque la vida es así de cruel y de malvada. Hmm. ¿Qué? Tenemos 3. Tenemos 3. A ver, un aspecto de profesiones pinta mal. ¿Cuánto porcentaje tenemos? Un 1%. Y aquí un 0,7. Pinta regular, la verdad. Pinta regular. Vamos al otro aspecto elegante. Aspecto elegante. Dame algo. Nos da una blanquita que está horrendo. Y nos da. Y nos da. Y nos da. Una piecita blanca. Bueno, pues ya está. La última llave dorada va a ser para... Lo que justamente digo que no hay que hacer. Tirar la llave dorada, que es lo único que hago. Pum. Bueno. Bien. Tenemos más piezas. Tenemos más recompensas. Vamos a desbloquear aquí... Eh... Ha sido variado, ¿no? El maguito de hielo que está tope fresh y que voy a tardar 0 coma en cambiarlo. ¿Dónde está el maguito de hielo? Que no te veo. Aquí está el maguito de hielo. Aspectito. Pum. Mira esto, papu. Madre mía. Oye, tengo que decir que el montapuercos... Mirad cómo queda de guapo cuando tienes la skin. ¿Cómo saben hacer que te gastes los malditos dólares? Vamos a subir esto por aquí. Y me quedo, tío. Necesito oro, maldita sea. Necesito orito. Fijaros que acabo de desbloquear todas las recompensas y apenas ha dado... A ver, podríamos subir varios niveles. Eso es totalmente cierto. A ver, hemos desbloqueado dos de dos skins. Que eso está bastante guapo. Y hemos empezado con la mosquetera. Pero pienso, pienso, amigos míos, que todavía no es suficiente. Necesito abrir un nivel de coleccionista más. Tengo 100 gemitas que no sirve de nada. A propósito, únete al clan Molletes Attenkü. Y, ¿qué tenemos por aquí? A ver, puedo conseguir las recompensas de aquí. Que nos van a dar 12.500 de oro. Que, bueno, no nos van a servir de mucho. Pero ahí están. Y con las 100 gemas que tengo, no puedo hacer gran cosa. Puedo pillar 20 piezas de puzle. 10.000 de oro. A ver, algo hay que hacer con la... Uf, también puedo pillar llaves doradas. Maldita sea. No quiero verlo. No quiero verlo. Bueno, voy a desbloquear el oro que me falta. Y... Vale, 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 vale. Ya tenemos el oro que necesitábamos. Muy justito, la verdad. Muy justito. A ver qué subimos, chicos. A ver qué subimos. Porque cada vez cuesta más subir. Y yo estoy llorando muy fuerte. A ver. No nos da para dos niveles. Pero bueno, hemos podido utilizar la publi. Algunas recompensas. Y a ver si con lo que nos den. Que sería increíble terminar con algo guay, la verdad. Me haría mucha ilusión terminar con algo guay. Creo que no nos va a dar para, ya digo, para otro nivel. Que nos vamos a quedar a las puertas, creo. Creo que nos vamos a quedar a las puertas. Porque no me queda ya nada de nivel 9. A nivel 10 ya cuesta 15.000. No te puedo creer que nos vamos a quedar a nada. Montaporquito, te lo mereces. Bueno, todo o nada. Nivel 129. Pum. Y dos llaves doradas. Dos llavecitas doradas. Eh, me pone que hay algo más. Me pone que tenemos algo más por aquí. A ver. Se me está teniendo que pasar algo. Bueno, claro. Que no tendré oro para subir, ¿no? Ah, no. Oh, 10.000. Si es que teníamos un nivel 9. Mi gente. Mi gente. Mi gente. Tenemos... Tenemos dos llaves que voy a malgastar. Una aquí. Para que nos salga el oro. Mil de oro. Y... Otra aquí. Vale, vale. No hay problema, no hay problema. Me lo esperaba, me lo esperaba. Dios mío del señor. Vale. 10 de estas. 10 de... Y ya no abro más. Ya no abro más porque esto va a explotar. Si me da. ¿Qué queremos de aquí? Nada, ¿no? 5.000 de oro. Un 5.000 de orito. Vale. A ver si nos sigue dando oro. Pero piezas de puzzle, no. De verdad, por favor. Podéis arreglar los servidores. Quiero poder jugar normal. A mis cositas. Eh... No me va a salir nada, ¿verdad? Es decir... Me va a salir... A ver, las piezas de puzzle. Por primera vez. Es algo que no quiero. Quiero poder... Eh... Quiero poder, yo que sé. Abrir otro nivelito. Irme tranquilamente. Que creo que no nos va a dar que lo sepáis. 8 piezas de puzzle. La madre que me trajo. 1.000. ¿Nos da para subir? ¿A cuánto? A 11.000, tío. 11.000. 11.000. A ver, voy a abrir 7 doradas. Y las voy a dejar a ir sin más. Porque las voy a dejar a 60. Para que nos salgan mordisquitos. Que la verdad es algo que me haría especial ilusión. Que nos hubiese salido, ¿no? Pero parece que no. Bueno, sería también increíble que nos saliera el oro. Porque nos dan 200 piezas de puzzle. Como diciendo, mira. Mira como te premio con piezas de puzzle. Y la realidad, bueno. La realidad es que es bastante diferente. Por favor, deja de darme pie. Dame oro. Dame oro, por favor. No me va a dar oro. Ah, vale. 500 de oro. Perfecto. Pues con 500 de oro puedo llorar si quieres. 1.000. Vale, 1.000. Dame otro. Dame otro. Como tú sabes. 2.500. Y ahora nos da el oro justito. Así me... ¿Ves? Esto sí me pone más contento. Me pone más feliz. Y voy a subir el maguito de hielo. Ahora sí. Ahora sí. Dame algo. Nivel 130, tío. Nivel 130. 5 llaves de oro. ¿Por qué? Porque dicen... Eh, y si te abres... Otra expendedora. Y yo te digo... ¿Me has convencido? Me has convencido. 10 llaves de oro. Así se empieza una temporada, mi gente. Venga, dame un mordisquito. Que yo pueda decirme gasto todas las llaves en una skin maravitupenda, maravillosa. No me la va a dar, ¿verdad? Y lo peor es que no nos va a dar el oro suficiente. Por favor, juego. Funciona. Nada. ¿200 trillones de piezas de puzzle? Claro, claro. No, sí, sí. No, está bien, está bien. No, está... Está bien, está bien. ¿Por qué soy tan desgraciado, de verdad? A ver, voy a tirar 3 para dejarlo en 70. Pero creo que no vamos a conseguir la skin que falta. Porque, la verdad... A ver, quedan 10 días. Todavía puedo hacer una apertura. Esto está muy feo. No me puedo hacer estas cosas porque... 40 piezas de puzzle. Madre mía. 40 piezas de puzzle. Que casi me da un infartito. Vale, lo voy a dejar en 10 llaves doradas. Lo he intentado nivel 130, tío. Nivel 130. Y aquí seguimos teniendo esos 3. Yo me quiero morir, tío. Yo me quiero morir mirar 130. Es que es una locura. ¿Y piezas de puzzle? ¿Cuántas tenemos? Por favor, dímelo. 463 que no me puedo gastar, tío. Es que la vida es muy injusta. Pero, eh. Salimos del capitulito con nuestra colección de Clashmas terminada. Estoy muy contento porque creo que es la primera que tenemos completa. A falta, mira, cristal nos falta una. Y intrépido nos falta una. Bueno, costero también lo tenemos terminado. Total, tenemos Clashmas terminado. Y tenemos por aquí también nuestra skin del día que es el montatrineo. Chicos, no me quiero gastar más dinero, de verdad. Yo me voy a mi casa. Si os ha gustado el vídeo, le dais a like. Me decís, Samuel, más vídeos, por favor. Más cositas. Y yo las traigo y jugamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.